Los perros mendigos básicamente son aquellos animales utilizados para despertar simpatía en la gente y obtener un beneficio económico. Normalmente estos animales son mostrados junto a personas que piden dinero. Esto despierta varias preguntas éticas como por ejemplo las condiciones de vida que tienen este tipo de animales que pueden presentar casos de desnutrición y que pueden ser utilizados para despertar compasión por parte de los pasajeros. De hecho, la organización Save the Dogs se ha dedicado a promover el proyecto Amigos en las Calles, Compañeros de la Vida con el objetivo de proporcionar atención veterinaria y asistencia a personas sin hogar que viven en las calles de la ciudad con sus mascotas. Por un lado, varias organizaciones animalistas consideran que esta es una forma de explotación de animales con el único propósito de obtener dinero de los transeúntes y los ciudadanos. Por otro lado, existen espacios como el Sistema de Habitante de Calle Adulto en Medellín el cual es un espacio destinado para la rehabilitación y resocialización de personas que buscan reintegrarse a la sociedad y que confirma que los animales ayudan a los habitantes de calle a salir de estados de adicción y de tristeza. El debate sobre el uso de perros mendigos es complejo y tiene bastantes aristas. Mientras que algunos ven la necesidad de proteger a estos animales de la explotación otros destacan el apoyo emocional que ellos brindan. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación?